En el día de hoy traigo los mejores momentos de un torneo que realizó el señor Maldo Tendréis su canal en descripción y es un torneo de uno pa' uno Si este vídeo llega a 800... Espera, espera, no, no, yo no lo voy a decir, no, 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 yo no lo voy a decir Espera un momento, espera, espera Chau, la hostia Solo cuatro semanas Mira, mira la huella, mira la huella ¡Aaah! ¡Aaah! Si llegamos, ¿a cuántos likes, Action Man? ¿A cuántos likes? ¿A 895? ¿Estás seguro? 895 para más torneos en el canal Estos son los mejores momentos Se va a venir una semifinal Y una final muy tocha Y nada, que entre vídeo, ¿no? ¡Eh! Lo bueno está en esta moto Atentos, ¿eh? ¿Atentos? ¡Hop! Ahí ¡¡DISPARA! ¡¡DISPARA! There were too many times When I felt alone You never carried your weight Don't ever call it your own Don't ever call it your own So leave me now 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 Forget the fears that I made You never loved me anyway All the life you're just a game To fill up all I can't explain Yeah There are too many times Yeah Yeah There are too many nights Oh, oh oh ahí Leave me inaina No no Leave me now ar Leia Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.